Sergio sufre en Las Vegas un KO que yo veo y cada vez me es más raro. Le entra una buena nano, que para mí ya debió ser un conteo. Sergio se levantó demasiado rápido, lo que aprovecho el cubano para darle un derechazo que Sergio ni se lo esperaba. Pues creo que asumía un conteo. Se recuperó, pero no soltaba manos. Y justo cuando se decide, pues iban muchas a la guardia. El árbitro paró el combate. El KO más feo que vi. No sé si fue Sergio que no tomó su tiempo. El árbitro que para mí muy mal. Y el cubano que se la jugó al límite de la legalidad. El árbitro paró el combate.